Padre, primero te damos porque nos permites estar conectadas, nos permites estar terminando esta semana guardadas, guardadas, Señor, y no hay nada que podamos hacer para devolver tu favor y tu gracia, pero sí reconocemos que en ti estamos seguros y plenos, y por eso en esta tarde, Señor, pues bendice la vida de mi hermana para que tu palabra caiga en esa tierra fértil que pueda dar mucho fruto en este tiempo, es lo que nos va a sostener en estos días, el poder de tu palabra, y todo es por tu favor, tu gracia, y tu misericordia, así que, Espíritu de Dios, ven esta reunión, en el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. Y bendice a mi mamá, que es la que trae la palabra. Ay, y que la Lupita. Ella le tocaba, pero mañana predica, entonces, me entregó el paquete. Ayer, mami, tú dijiste que voy a predicar, pero tengo la, estoy preparándome para el domingo. Ella mañana va a levantar los brazos de su padre. Sí, pues mañana es el día del padre, entonces tenemos este, el par y una hija que predique a su padre. Amén. A los padres, a todos los padres. A todos los padres. Ya le predicó a la madre, ahora le toca a los padres. Sí. Sí, es cierto. Y Rosita. Sí. Mañana, mañana llevo el pancito y la torta y todo, si quiere. Ah, bueno. Martita, lleve el cafecito, ya la hicimos. Sí. Qué rico. Ah, gracias Silvita, pues mañana comemos tortita ahí con, con los papás. Listo, con cafecito, entonces. Ah, bueno. Ya contamos con, con el acompañante del cafecito. Martita, no sé si tiene crema, azúcar. Estoy muy desconectada de eso. Sí, señora. Los vasos y todo. Yo tengo, Rosita. Ah, bueno. Está bien. Tranquila. Ok. Vamos a escuchar las alabanzas que, que el señor nos quiere regalar. Gracias. Me cansé de tanta vuelta Y de tanto recorrer Necesito un GPS Por si acaso oscurece Yo no me quiero perder Recalculando Ruta Que dirija el rumbo De mi vida atada paso a paso Y me dé la dirección Gile a la estrecha Y me diga si de su salida Yo me paso Y te calculé mi error Oh, oh, oh Pues mi Dios 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 dirígeme con ese amor Enseñame el camino Dime por dónde voy yo Dios Dios dirígeme con ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Oh, oh, oh Amén Oh, oh, oh Contigo no tengo prisa Aclara mi parabrisa Cambiaste el aumento por sonrisa Desacando el dolor No importa si es trágico Llévame por un camino sin tráfico Seguimos otra vía Pero primero rodilla Y nos vamos a desbajar De esta rodilla Desde Bogotá De camino a Barranquilla Yo lo que necesito Fuente esa bombilla Que dirija el rumbo De mi vida atada paso a paso Dime de la dirección Tome el carril izquierdo Quien me diga si de eso De salida yo me paso Y te calculé mi error Oh, 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 oh Pues mi Dios 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 dirígeme con ese amor Enseñame el camino Dime por dónde voy yo Dios Dios dirígeme con ese amor Arregla mi destino Dije desde hoy Oh, 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 oh Amén Oh, 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 oh Límpiame la calle Para que nada me falle Tienes el control de cada detalle Líbrame del mal Para que no me deslice Para que sea correcto Donde quiera que pise De tu palabra yo lleno en mi tanque Para no quedarme en medio del camino En la que asegura que cuando yo arranque Pueda llegar a mi destino Mi GPS 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 Ha llegado a su destino Pues mi Dios 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 dirígeme con ese amor Enseñame el camino Dime por dónde voy yo Dios Dios dirígeme con ese amor Para que vea mi destino Dime en este hoy Dime por tu camino Y dirígeme por la senda de rectitud Salmo 119 15 dice así En tus mandamientos En tus mandamientos Meditaré Consideraré Tus caminos Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Aleluya Júbilo Con gozo Vamos a cantar hoy Sus mandamientos Nos vamos a gozar Y alegrar en su palabra Es nuestra fuerza Y nuestra vida Aleluya Cuando un sesón A mí Sé Tus palabras Más que la miel En mi boca Serienta De tus mandamientos He adquirido Riqueza A seguir tu ley Siento tu presencia Todos conmigo Pues no verás Esa es que es tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino Pues no verás Esa es que es tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino Aleluya 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 Tu sergo soy Sigo tus presentos A mi Padre Dame entendimiento Enseñame A guardar Tu palabra Haz que siempre tú Mi delicia Serás Amigos Pues no verás Esa es que es tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino Pues no verás Esa es que es tu palabra Mi guía y mi sostén Mi guía y mi sostén En mi camino Oh si señor Hoy nos alegramos En tus mandamientos Señor Jesús Subida A nuestros jueces Sí ¡A nuestros jueces! ¡A nuestros jueces! Es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino puedes lucrear Es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino ¡Aleluya! Amamos tu palabra, Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén, amén ¡Qué preciosas alabanzas! Esas alabanzas de palabra en acción Siempre me remontan a mi primer amor Al inicio Bueno, pues en el nombre de Jesús El Señor me dio una palabra Y quiero ponerla en manos del Señor Padre Celestial En el nombre de Cristo Jesús, Señor Esta tarde, Señor Pues habla, Señor, a nuestro corazón Espíritu Santo Te entregamos esta palabra Que tú me diste Para que se haga rema en nuestro corazón Y podamos tener luz, Señor Y poderla atesorar Y poderla vivir, Señor Que la podamos practicar Y no tan solo poder escuchar, Señor Gracias porque yo sé que tus planes Son perfectos Y tú sabes, Señor Porque esta tarde me vuelves a poner aquí Y me diste esta palabra, Señor Tú eres perfecto Así que en el nombre de Jesús Me pongo en tus benditas manos Amén y Amén Bueno, pues Las alabanzas precisamente las buscamos Acorde a lo que me dio el Señor de palabra Yo leí un devocional Del doctor Charles Stanley Del pastor Y me llamó la atención Él habla de Una brújula para el viaje de la vida Entonces Viene Proverbios 3 Del 1 al 6 Y el 6 El artículo 6 dice Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus sendas Dice Decía el doctor Stanley Que si alguna vez Te has perdido en el bosque ¿Cómo te sientes? Oscuro Confundido Temeroso Pero si tú tienes una brújula en tus manos Pues la brújula te va a dirigir Yo tenía una No sé a quién se la regalé De mis nietos Chiquita Así como un llavero Pero me daba risa Porque Yo me volteaba para un lado Me volteaba para el otro Y la brújula Se movía O sea, no Aquí es el norte Aquí es el sur Y me puse a investigar Quién inventó la brújula Y bueno Lo que encontré Fue que los chinos Ellos inventaron Pues hace Creo que dos mil años No sé cuánto Pero se dirigieron Siempre por esa brújula Entonces A veces ¿Verdad? Dejamos de seguir la Biblia Que es la brújula Para el cristiano Y entonces Andamos más perdidos Y yo veía En este devocional Del doctor Stanley Que en lo espiritual ¿Verdad? También tenemos Esa brújula Pero Cuando no hacemos Lo que debemos de hacer Pues hay diferentes cosas Que nos evitan Seguir El orden Obedecer la brújula De Dios Una puede ser La negligencia ¿Verdad? Que a veces Estamos muy ocupados Y nos olvidamos De mirar la brújula Que es la palabra de Dios Y vamos en la dirección Contraria A lo que Dios nos dice Otra es el orgullo Por lo general Deseamos fijar Nuestro propio destino Muchas personas Programan Un plan de acción Que depende De sus propias fuerzas Y sus conocimientos No siguiendo La brújula De Dios Otra es la distracción Que El camino De obediencia Al Señor No siempre es fácil Satanás ofrece Otros senderos Esa es otra De las cosas Que tenemos Que tener cuidado Que prometen Placer y comodidad Y bueno Las dificultades Obstáculos Que aparecen En el camino Y nuestra tendencia Natural Es tratar de encontrar Una manera De evitarlos Pero ignoramos La brújula De Dios Entonces Es en breve Es muy larga Pero estoy Resumiendo Dice ¿Por qué vagar Usando la brújula La del Señor Está disponible? Deje que La Sagrada Escritura Sea su guía En el viaje De la vida Dios nos promete Días productivos Y años fructíferos Si seguimos Su sendero Él dirigirá Cada paso Nuestro camino Y su paz Nos sostendrá Aún los tiempos Difíciles Y eso Me puso a pensar Bueno Antes Se llevaban Por mapas ¿Verdad? O por Como Martita Martita Que la ha acompañado En algunos viajes A ella le gusta Que le digan Llegué a tal Calle Y en la 28 Da vuelta Y luego Pero creo que Ella está usando El GPS Ya estamos Más actualizados Y yo Me puse a ver También lo que es El GPS Y yo veía Que El GPS Tiene 24 satélites Girando alrededor De la Tierra Y enviando Las señales A los receptores Que activan Y de eso Les quiero hablar Se fijaron La primera alabanza Habla de que Dios es mi GPS ¿Verdad? La tecnología Pues nos sorprende Y también Empecé a ver Es mucha información Este De la tecnología Pero Me enteré Que la Unión Soviética Fue que la inventó Dice que El GPS Que extraordinario invento El sistema Nació en 1973 Quedó oficialmente Declarado Como funciona En 1995 El gobierno El gobierno De los Estados Unidos Decidió permitir El uso Al público Actualmente Es casi Indispensable Para desplazarse Ya que Se han desarrollado Diversas Aplicaciones No solo No solo Para localizar Sitios Sino para Tomar Decisiones Respecto Al tránsito Búsqueda De rutas Mejores Ok A veces Lo obedecen Y a veces No Yo ayer Fui a buscar Un ingrediente Que se llama Chile Que no encontraba Por aquí Y fuimos Hasta Comercial Hay una tienda Mexicana Y de regreso José pone El GPS Y yo todavía Me sorprende ¿Cómo te van diciendo? Media milla Orilla es a la derecha Y va a dar vuelta Y después de dos millas Y media Llega a su destino Y le van diciendo Pero es impresionante A mí me impresiona mucho Pero le dijeron Que siguiera la ruta Para las 5.95 Y él dice Ah chis no Yo no me voy a estar A las 5.95 Si yo sé llegar Por acá Por otro lado Este no obedece Al GPS Entonces La señora Que venía hablando Del GPS Se quedó callada Ya no habló Hasta que Recapituló Dice ¿Verdad? Es tremendo Cuando este No obedecemos Ni el GPS Y no es verdad Él este Ahorró camino Ya no se fue Hasta las 5.95 Y dijo Ya ves Llegamos más pronto Por acá Ya después Ya volvió a hablar La señora del GPS Y nos empezó a decir Pero Bueno Esa es la tecnología Y lo obedecemos Cuando usted no se quiere perder Programa su GPS Y se deja dirigir Y así no se pierde Entonces vamos a hablar Que el Espíritu Santo Es como un GPS Enviado por Dios Para guiarnos En sus caminos Aprendiendo A orar Ya a pedir Si tu carro Está equipado Con el GPS O tu celular Su dispositivo Se orienta Gracias a varios satélites Y te puede guiar Teniendo en cuenta Los mínimos detalles De tu itinerario Ya no es necesario Guiarse por un mapa Por carretera O señal Preguntando a las personas Ahora Para orientar Nuestra vida A los creyentes No necesitamos Utilizar un sistema De guía Ya que podemos Contar Con el Señor Mismo Les voy a pedir Me puedan leer Este No más adelantito Todavía no Bueno Esta guía segura Conoce las circunstancias Y obstáculos Que enfrenta nuestra vida También comparte Nuestras alegrías Y tristezas Por duras que sean Las dificultades El Señor siempre Traza un camino Para que los que busquen Su pensamiento Y su dirección Le encuentren Ok Es obvio Que un GPS No trabaja Si no está activado Tienes que cargarlo Programarlo Del mismo modo El creyente Que no busca Un contacto personal Con el Señor Tendrá la tentación De querer dirigirse A por sí mismo En la vida Pero será un fracaso Mantengámonos siempre En contacto Con el Señor La relación Con el Señor Se activa A través De la oración De buscar De buscar su dirección Muchas veces Nos equivocamos Y nos damos Por otras rutas Que luego andamos Más perdidos Por no poner Todo en manos Del Señor Pedir consejo Dirección Aún su permiso Para hacer ciertas Para hacer ciertas cosas Y entonces Cuando no hacemos eso Tenemos otros resultados Catastróficos Bueno Esta relación Se establece Y se mantiene Mediante la oración Y la lectura De la palabra De Dios A través A través de la oración Puedes poner a Dios Todas mis dificultades Y preocupaciones Y preocupaciones Y necesidades Por la lectura De la Biblia Aprenda a conocer Más precisamente Sus pensamientos Y a discernir Su voluntad Bueno Mis amadas El Señor No nos deja Solos En esta búsqueda De dirección Ya que el Espíritu Santo Habita En cada uno De nosotros Y nos conduce A la verdad Expresada En la palabra De Dios Ahora sí Les pido Que me lean Salmo 32 8 La que primero Lo encuentre ¿Quién en Biblia? Salmo 32 8 Amén Amén Salmo 32 8 8 Dice Así Espera Dice Así Te haré Entender Y te enseñaré El camino En que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos Te enseñaré El camino Por donde debes Andar Nuestro GPS Espiritual Bueno El GPS Es el sistema De posicionamiento El cual nos permite Conocer hacia donde Nos desplazamos Y donde nos encontramos Está formado Por una red De satélites Que orbitan La Tierra En puntos fijos Por encima Del planeta Transmitiendo Constantemente Señales A todos los Receptores De GPS Imagínense Son 24 Satélites Girando Alrededor De la Tierra Que conectan Cuando usted Hace la aplicación Y se conecta Con el GPS Eso es tremendo La tecnología Pero el reino De los cielos Tiene su propio Sistema De ubicación Amén Sabemos En donde estamos Y hacia donde vamos De donde venimos Donde estamos Y hacia donde vamos Ese es el reino De Dios Si perdemos La dirección Mis amadas Fíjense Esto es muy importante Si perdemos La dirección O hemos olvidado La ruta Para ir a Jesús Busquemos La presencia Del Espíritu Santo Él es nuestro guía Él es nuestro consejero Y nos guiará A donde el Padre Nos quiere conducir A la ruta Donde debemos andar Mis propias metas Pueden estar muy lejos De los planes de Dios Para mí Asegurémonos De ir En la Ruta Correcta Me encantó La Esta Comparación Que se hace Con la tecnología Con ese Invento Pues muy servicial Pero Tenemos el GPS Más correcto Que no se equivocan En Juan 16 13 Dice Pero cuando venga El Espíritu De verdad Él los guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyese Y os hará saber Las cosas Que habrán De venir Pero ¿Cuál es mi actitud Ante La voluntad De Dios? ¿Quiero hacer La voluntad De Dios? ¿O nomás Tomar lo que me gusta? ¿O no querer Hacer la voluntad De Dios? Hoy puse de ejemplo A José Manuel Que cuando quiere Obedece al GPS Y cuando no, no Y así estamos En lo espiritual El Señor Nos ha hablado Tanto De diferentes maneras En este taller Pero a veces Ya nos olvidamos Me encantó Que Cristina Está haciendo Una recopilación De todas las enseñanzas Que hemos tenido Para poder Hacer un recordatorio De lo que Dios Nos ha hablado Y ponerle atención Y cuidado Yo cuando estaba Haciendo esta enseñanza Yo le pedí A Señor De verdad Que no sea Solo que voy a decir Algo Que lo quiera Aplicar primero A mí Que yo lo viva Que yo me conecte A ese GPS Y que yo esté Atenta Y que yo siga Tu dirección Que no quiera Cambiar la ruta Cuando tú me estás Diciendo Por dónde Yo debo de ir La voluntad De Dios Puede ser Gire a la derecha En Mateo 25 Del 27 Dice Cualquiera pues Que oí estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Pero cualquiera Que no oye Estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Y descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Dios Nos está hablando Siempre A través De las circunstancias Carlita Aún a través De una prueba De salud Dios Nos habla Carlita La pongo por ejemplo Porque ella ha trabajado Pero Tremendo Ha tenido una Rutina de trabajo Que casi no descansa Entonces Pues el señor Permitió Que se quede Quietecita Porque el señor Le está hablando El señor La quede ahí Calmadita Para que descanse Y para hablarle Amén Que Dios Dios quiere Que leamos la palabra Y que esa sea Nuestra verdadera guía ¿Verdad? Así como Programamos Ese aparatito El señor Quiere que tomemos Su palabra Y obedezcamos Y caminemos En lo que Dios Nos manda hacer ¿Cómo él nos manda hacer? ¿Por dónde Él nos manda caminar? Bueno Cambio próximo Cambio De carril Hacer la voluntad De Dios Y así llegar A la bendición Mis amadas ¿Quién quiere llegar A la bendición? Si seguimos La ruta Que Dios nos marca Vamos a llegar Siempre a las bendiciones Yo me ponía A pensar Que somos cabezonas A veces No obedecemos Y nos vemos En situaciones Y no es que Hacemos los grandes Despecados Y que regresamos Para atrás Pero Si los ojos De Dios Están fijos Sobre nosotros Él no duerme Él Él sabe Los pensamientos Antes de que hablemos Lo que vamos a decir Se dan cuenta El Dios poderoso Que tenemos No lo podemos engañar Entonces Cuando él pone Un sentir En el corazón Y no lo hacemos Pues me imagino Que le da tristeza Porque sabe Ay mija Ya la vas a regar Otra vez Vas a batallar Por ahí no era Tremendo Les voy a pedir Que me busquen Deuteronomio 6 Y me lean Del 1 al 3 Martita ¿Tiene la Biblia en la mano? Sí Sí señora Amén Deuteronomio 6 Del 1 al 3 Por favor Dice Estos pues Son los mandamientos Estatutos Y decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los pongáis Por obra En la tierra A la cual pasáis Vosotros Para tomarla Para que tema Jehová tu Dios Guardando todos Sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Tú Tu hijo Y el hijo De tu hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean prolongados Oye pues Oh Israel Y cuida De ponerlos Por obra Para que te vaya Bien en la tierra Que fluye leche Y miel Y os multipliquéis Como te ha dicho Jehová El Dios De tus padres Amén Amén Tremenda palabra Martita Seguro Esa es la voluntad De Dios Dice que Esos son los mandamientos Y son los estatutos Y los decretos O sea No podemos decir Es que yo no conozco La palabra de Dios Bueno Es que aquí Nos está diciendo Tres cosas Mandamientos Estatutos Y decretos Que Jehová Vuestro Dios Os mandó O sea Él los está mandando Hagan esto Sus hijos Los hijos De sus hijos O sea Los nietos Que tanto amamos Entonces Ahí hay que hacer Un cambio Para llegar A la voluntad De Dios Amén Bueno El Señor Es nuestro GPS El Señor Jesucristo Te conducirá Él es el Timón de tu bar La palabra De Dios Es la que habla ¿Verdad? Yo le Acomodé ahí Para Para ubicarme Pero dice en Juan 16 13 Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él los guiará Toda verdad Porque no hablará De su propia cuenta Sino hablará Todo lo que oye Y os hará saber Las cosas que habrán De venir En Juan 14 6 Dice El versículo Que más sabemos ¿Alguien lo puede decir? Juan 14 6 No se lo sabe Yo soy El camino La verdad La verdad Y la vida Y nadie llega al Padre Si no es A través De mí Entonces Cuando Seguimos Las órdenes De nuestro GPS Jesucristo Pues no nos vamos A perder Por ningún lado Porque dice Que Él es el camino No hay otro camino Cuando queremos Cortar la ruta O hacer nuestro Propio itinerario Vamos a perdernos Es mejor Estar caminando Con el Señor Porque Él es el único camino En Proverbios 14 12 ¿Qué dice Martita? Ahí hay Proverbios ¿Qué? 14 12 Proverbios 14 12 Dice Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte ¿Qué tal? Cuántas veces Vamos por un camino Pero no le hago mal A nadie Yo no estoy ofendiendo A Dios Yo me porto bien Pero dice el Señor Porque esta palabra Es para los hijos De Dios Para las hijas De Dios Amén Vuelva a leer Martita Hay Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Ok Tremendo Cuántas veces Nos hemos equivocado Pensando que vamos Por el buen camino Porque nos desconectamos Del GPS celestial Amén Bueno Dios es Mi GPS Perfecto ¿Qué podemos hacer Para saber Cómo llegar a un lugar Que no conocemos? Podemos usar un mapa O podemos usar un GPS Ahora que pues ya hay Tanta tecnología ¿Verdad? Hay un GPS Es que es gratis Para nosotros Dios es nuestro GPS Él nos conoce bien Y sabe todo De nosotros Pero lo mejor Es que también sabe Cómo guiarnos En nuestro camino Eso está poderoso Él es el único Que sabe Cómo guiarnos Entonces Cuando no estamos Conectadas Andamos por Otras Rutas Él tiene que Estarnos diciendo Recapitulando Rosa Recapitulando No es por ahí Regrésate Bueno El GPS Perfecto Que siempre Tiene señal ¿Verdad? Señor Los GPS Pues Normales Pueden perder La señal En En algún momento Se desconectan O no los Cargaron Y pueden Verla Pero el señor Jamás Se pierde Su señal A veces Queremos usarlo Dentro de las casas Como en la casa De Erika Pues a veces Se pierde la señal Y tiene que salir Afuera Hablar por teléfono Porque Se va la señal Pero La señal del señor Nunca se va Él no se descarga Men El GPS Normal Sí Porque a veces También los satélites Este Pues hay interferencias Y todo eso Pero nuestro GPS Perfecto Nunca Pierde la señal Siempre está dispuesto A ayudarnos Cuando Se lo pedimos Señor Voy bien Señor Quiero ir acá Estaban mis hermanas Angelita Y Cristina Orando Y Correctamente Porque le estaba diciendo Señor Decía Cristina Si es tu voluntad Guíame Para que yo pueda Visitar a mis hijas Yo quiero ir a Nueva York Y no sé si Atlanta Está Pamela O en No sé Pero Que sea tu voluntad Y que tú me guíes Igual Angelita Está orando Señor Regrésame por favor Conviene a mi casa Y esté en Colombia Yo creo que Siempre deberíamos De De tener en mente eso Pedir la dirección De Dios Pedir su cobertura Y poner todo En sus benditas manos Amén Yo estoy con ustedes Dice el Señor Léame Ajeo 1 13 Martita A ver si Encontra Ajeo Con H Ajeo 1 8 Rosita, ¿me cogiste a Geo? ¿Está por dónde? En la Biblia. No, son los profetas menores. Después de su fonías, un poquito antes del Nuevo Testamento. Mira, aquí lo tengo, a Geo. ¿Te dije a Geo qué? Peresofonías, miquías, miquías. Ay, ay, ay. A ver, Martita, tiene que leer más la Biblia. No, no. Rosita, yo lo tengo. Hágale. 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 Subir al monte y traer madera. Y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado a Dito Jehová. Amén. Amén. Ok. Bueno. Bueno, dijimos que el GPS siempre tiene batería, no hay que cargarlo. Y si nos olvidamos de hacerlo, quizá no tenga batería cuando lo necesitamos en el mundo. Dios siempre está pronto para ayudarte. Su deseo de hacerlo nunca se acaba. Él no se cansa de ayudarnos, de guiarnos, de cuidarnos. El Salmo 34.15. Salmo 34.15. Salmo 34.15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Wow. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, no tan solo los ojos, ¿verdad? Ay, Dios. Los ojos del Señor están sobre Martita, y los oídos están atentos. A ver, Martita, ¿qué horas le habla? A ver, Martita, ¿qué horas le dice? Señor, ubícame, porque ando un poquito perdida. Mira, dime qué ruta sigo, porque a veces no sabemos tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Estoy bien o hago esto? ¿Qué hago? Entonces, el Señor está atento, nos mira y nos oye. No se les olvide. Mira y escucha. Y el GPS del mundo nomás habla. Habla, ni nos mira, ni nos escucha. Habla, y habla, y habla, y uno obedece, y obedece, y obedece. ¿Qué cosa, no? Ok. Bueno, nuestro Señor conoce todos los caminos. Los GPS responden a la información que se les carga. Si nosotros no actualizamos esa información, puede pasarnos que cuando le pedimos cómo llegar a determinado lugar, ni lo conozca. Si ponemos mal una dirección, lo embolatamos todo. Con Dios no pasa eso. Él tiene respuesta a todas las preguntas. Sabe cómo ayudarte en todas las circunstancias. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino donde debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. Salmo 32, 8. ¿Se fijan lo que nos dice el Señor esta tarde? Y Él lo dice, el Señor dice, yo te instruiré. Pero es que yo no entiendo, como que no aprendo la Biblia, como que no conozco, como que me embolato. Yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Y qué más nos da consejos y velaré por ti. ¿Ustedes imaginan el amor del Señor velando por nosotros? ¿Cuántas cosas nos hubieran pasado si Él no estuviera velándonos, cuidándonos, protegiéndonos? No es casualidad que estemos bien. El Señor nos ha guardado y nos ha cuidado de peligros que a veces ni siquiera cuenta nos hemos dado. Ese es nuestro Dios. Un Dios que todo el tiempo está cuidando a sus hijos. Amén. Esto a mí me voló la cabeza. Dice que Él sabe para dónde se va y cuál es la ruta correcta para llegar al lugar. Es muy importante cuando uno hace un viaje, pero no tener el destino definido, ni saber cuál es la ruta correcta, hace que la persona vaya errante y que siga, quizá nunca llegue a donde piensa ir. Yo estaba recordando, leyendo esto, que cuando llegamos aquí a Miami, nos dimos unas pérdidas impresionantes. Yo no sé ustedes, pero había momentos que ya no sabíamos dónde estábamos. Esto es una, y en Miami peor, en Kendal. Cuando íbamos a llevar a Alma o a Lupita a su trabajo y de regreso, Dios mío, no había esos aparatitos, o yo no sé si no los tenían aquí todavía, pero era hablarle a Alma. Alma, estamos bien perdidos. A ver, fíjense qué calle. ¿Qué dice? Pues dice esto. Papá, yo me acuerdo solo eso. Solo dale para donde diga norte, norte. Tú vas para el norte. Ay, Dios mío. A veces nos llegamos a perder en la noche. ¿Qué cosa más horrible es andar perdido? Sin conocer. Una vez terminamos en un barrio de los que no quiero mencionar, oscuritos, se veían. Y no había como forma de salir como privada a hacer algo horrible. Y yo creo que a veces así andamos perdidos cuando nos alejamos de Dios. No sabemos por dónde, nada tiene sentido, tenemos temores, inseguridades. Por eso el pastor de las ovejas quiere tenernos dentro del redil, porque él está a la puerta. ¿Se acuerda que nos habló? Y él es el que cuida la puerta y no deja que entren los lobos. Por eso nos conviene, hermanas, estar cubiertas con el Señor y cerquita de él. Amén. Bueno, la palabra de Dios, que es nuestro GP espiritual. Uno que nunca se equivoca de ruta y que te llevará siempre por el camino correcto. Por la ruta más corta, al destino más deseado por todos. Adiós. Para allá vamos, mis hermanas. La Biblia diariamente tenemos que escudriñarla y recibiremos consuelo, aliento, guía diaria para aprender a seguir por el camino exacto. En el que se debe navegar, caminar y avanzar. No podemos confiar en el celular, se los digo por experiencia. A veces estoy leyendo en el celular y se me va y de aquí hay que lo vuelvo a encontrar, o se me acabó la batería. Tengan su libro, su Biblia en la mano. De verdad, yo les recomiendo la Biblia. Yo siempre llevo mi Biblia a la iglesia. Yo no me... Hay mucho, y ahora que las tabletas y todo, pues sí, hay que usarlas, pero hay que leer la palabra de Dios. Porque el celular se distrae. Oh, ya me entró un mensaje. Oh, voy a ver en Facebook. Oh, voy a ver esto. Voy a buscar esto y nos distraemos demasiado. Yo creo que es muy importante tener un orden con la palabra de Dios. ¿Qué es la guía? Ok. Si usamos diariamente la palabra de Dios, tanto como usamos el celular, el Facebook, nuestros autos, iremos llegando a un gran destino final. Es decir, aquellos en los que la bendición de Dios está presente. Y llegaremos seguros a uno en el que pasaremos el resto de nuestra existencia. Para allá vamos, en ese camino, donde vamos a pasar el resto de nuestra existencia. No nos desviemos, hermanitas. Lean la palabra de Dios. Aprendan. Bueno, es bien delitoso cuando uno le toma el sentido. Sí, Martita. ¿Usted sabe cómo se llama mi devocional de hoy? ¿Cómo? El guía. Ah, bueno. Y me mandó a Isaías 58.11 que dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Ya ve la tremenda promesa que le está dando el Señor? Tremenda, Rosita. Ahorita lleguemos a viejos, dice la palabra, aunque lleguemos a viejos, tenemos promesa, pero cuando estemos conectadas, cuando no nos desviemos, y atesorar esa palabra, Martita, y vivirla. Sí, señora. Bueno, leer la palabra de Dios, meditar en ella, es recibir la sabiduría que nos mantendrá en la ruta correcta. No podemos ignorar la Biblia. Bueno, lloré, bueno, vi una película cristiana, bueno, esto. No, es que la palabra de Dios, la otra semana que Dios me dio esa enseñanza, yo me sentí tan feliz cuando entendí lo que es la palabra de Dios, que es un tesoro escondido, que ahí tiene todo tipo de riquezas, y que no lo hemos valorado. En la parábola del tesoro escondido decía que ese hombre vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno donde estaba ese tesoro escondido. Y la reflexión era, si estamos valorando lo que es la palabra de Dios, lo que es el evangelio, lo que son las cosas del Señor, así como ese hombre que no le importó deshacerse de todo para obtener algo tan valioso. A veces nos despistamos y no estamos conscientes lo que vale ser una hija de Dios y lo que tenemos. Usted está ahorita, como dice José, una perla que sacó usted. Algo precioso, porque también la Biblia dice que no echemos la perla, ¿a quién? A los hermosos. Pero Dios nos da perlas tan bellas, tan poderosas, como esa que le dio hoy. Hermosa. Bueno, oremos y dejémonos llegar por la palabra cada día, mis hermanas. Mira, mi Rosita, lo que me dice es que es muy hermoso el Señor. Dice, ella sugiere que a menudo le pedimos a Dios muy poco. Sabemos que necesitamos una respuesta con un sí o un no, o un por favor, o una pregunta sencilla. O quizás una señal en el camino. Algo rápido y fácil que lo señale. Lo que realmente debiéramos tener es el guía mismo, los mapas, las señales. Las cuentas, frases útiles, son cosas que sirven, pero es infinitamente mejor tener a alguien que haya estado allí antes y que conozca el camino. Puede que en medio de tu ocupado y estresante día te enfrentes a situaciones inesperadas. Confía en que Dios es tu guía y hace esta oración. Señor, sé que esto no te tomó por sorpresa. Tú sabías que iba a suceder y me abriste el camino. Te doy gracias ahora por llevarme donde necesito ir y por darme todo lo que necesito para atravesar los puntos ásperos y sombríos que hay a lo largo del camino. Apoyarse en Dios debe volver a comenzar cada día como si todavía se hubiera hecho nada, como si todavía no se hubiera hecho nada. El Señor es hermoso. Eso es más que confirmación para la palabra que nos dio hoy, Martita. Amén. La reflexión es si nos estamos dejando guiar por el GPS espiritual celestial, pero también hay otro GPS, con eso se terminó la reflexión. Dice que desde la caída de Satanás, su única tarea ha sido buscar las mil y una forma para que la raza humana se pierda. Y él nos ofrece otro camino para desviarnos. Él nos lleva por el pecado. Él quiere destruirnos y es un GPS también que nos bombarde a la mente. Y es ahí donde uno debe de fortalecerse con el Señor y llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Cuando vienen pensamientos que no vienen de la palabra de Dios, pero es tan importante leer la Biblia. Porque cuando vienen otras informaciones, uno inmediatamente, el Espíritu saca la palabra que usted ya metió aquí. Le dicen, no, eso no es correcto. Todo tiene que estar en la palabra y si no, no lo crean. Porque a veces vienen personas bien intencionadas a quererle compartir. Usted escucha una prédica y se lo cree todo porque no conoce la palabra de Dios. Entonces es importante también pensar que hay alguien que siempre nos quiere desviar del camino y que está muy interesado y que nos ofrece tentaciones y rutas muy ricas en el pecado. Porque él sabe de dónde venimos, lo que vivimos, lo que nos gustaba. Y mire lo que decíamos ayer. Mucha gente ha regresado para atrás. Qué triste. Yo les compartí el tiempo de apostasía que estamos viviendo. Y Lupita y yo con Erick hemos hablado sobre las personas que se han regresado para atrás. Es muy triste ver personas que se habían entregado al Señor, se bautizaron, lloraban, levantaban sus manos, adoraban y ahora están lejos de Dios. Y uno sabe lo que espera a una persona que se alejó del Señor. Dice la palabra más te valía no conocer. Tu estado va a ser peor que el anterior. Entonces, mis amadas, estamos seguras con el Señor, escuchando su voz, dejando que él nos dirija, vea, pidiéndole al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador y nuestro Ayudador, que nos abra los sentidos espirituales para poder seguir la ruta que el Señor quiere que llevemos. Amén. Amén. Y bueno, pues esa era la palabra que me dio el Señor para hoy. Y espero que sea de gran bendición para ustedes, como lo fue para mí. Amén. Yo la volví a leer y la leía y empecé pues con el devocional del Pastor Stanley, que me encanta leer sus devocionales también. Así que, pues bueno, mis amadas, vamos a orar. Erika se va a conectar, me imagino, en un rato con su grupo. Sí, voy a orar. ¿Vas a ir con tu grupo a conectarte? Sí. Pues entonces ponemos a Erika que ore primero, luego ora Martita, Silvita, Lupita y yo. Y seguimos orando por la sanidad de nuestra hermana Carlita. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias porque, Señor, tu palabra no regresa vacía. Como dice mi mamá, tu revelación viene a transformarnos y hacernos felices, porque tu palabra es plenitud. Dice tu palabra que en tu presencia de plenitud de gozo. Y si entendiéramos esas palabras, si todo lo que dices en tu bendita palabra, en tu verdadera palabra fuera revelado, Señor, día a día, viviríamos tan diferente. Gracias por esta confirmación sobre Martita, sobre mi mamá, sobre mi vida, Señor. Tú nos has ido llevando, tú nos has ido llevando porque tú eres el camino. Tú eres el camino, Señor. Aunque sea estrecho ese camino, es la mejor parte. Tu palabra dice que no nos va a ser quitado. Y los afanes y aún la religiosidad, Señor, esta semana tú me has hablado de ese espíritu de religiosidad. Aquellos que conociendo tu verdad, conociendo tu palabra, usan esas verdades, Señor, para juzgar, para ver la paja, para hacer o no hacer, para ver qué es bueno, qué es malo, y perdiendo la plenitud, Señor, de tu presencia, cuando día a día tú has atraído a nuestra vida tu presencia para darnos las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Y sí, Señor, tu palabra es un tesoro. Tu palabra tiene perlas y esa palabra tiene escondidas letras, abajo de las letras, que eso es el espíritu de revelación. Señor, sigue poniendo hambre, hambre, Señor, de tu palabra, muy por encima de nosotros. Aun cuando te fallamos tanto, aun cuando nos distraemos, aun cuando no somos obedientes, aun cuando no eres la prioridad de nuestra vida a veces, Señor, aun cuando nuestro corazón está en otras cosas y hasta desagradecidos hemos llegado a ser, Señor, en días cuando pensamos que todo lo que tenemos es por nuestro trabajo y porque sabemos hacer bien las cosas. Pero, Señor, gracias, te damos hoy por tu palabra, porque tú nos estás llevando a más, a más de buscar tu presencia. Señor, el que tiene la luz de tu palabra no se va a extraviar, no se va a perder. Tu palabra es una lumbrera a nuestro camino y no nos vamos a extraviar, Señor. Señor, líbranos de entrar en perdernos, en irnos, Señor, transcorrientes, aun, Señor, escuchando hombres o mujeres que predican tu palabra. Llévanos, Señor, a nosotros leer tu palabra para que no cualquiera, Señor, venga a confundir en estos tiempos. Pablo les decía a los romanos que él los había cuidado por tres años, que él los había instruido y que se cuidaran. Y le estaba hablando a hombres y mujeres instruidas de tu palabra, no le estaba hablando a gente improvisada. Y aun él les decía que iban a llegar falsos maestros y falsos profetas. Así que, Señor, aun aquellos que conocemos, aquellos que nos has dado la luz, Señor, en tu palabra, ahora guárdanos y líbranos de esta apostasía, de este tiempo apocalíptico, de estos últimos tiempos, porque todo por lo cual hagamos en esta tierra se va a quedar. Pero tu palabra nunca, Señor, nunca será quitada, permanecerá por la eternidad. Así que, Padre, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Tú eres el ayudador, tú eres el que intercede por nosotros, tú eres el que nos consuela. Por eso en esta hora te damos gracias por esta revelación, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.